Te doy la más cordial bienvenida a este podcast por una vida llena de vida. Yo soy Patti Macías, tu capitana de navegación en este barco navegador de aguas profundas que hoy zarpa nuevamente desde la ciudad de Cincinnati con una temperatura de 15 grados Celsius. No está tan frío, es más, hoy salí a caminar en short. Es la primera vez en los últimos seis meses que he salido de mi casa en short porque por fin tenemos clima de primavera. Yo feliz porque ya no me estoy congelando. Hay más días soleados. Sin embargo, en primavera hay mucha lluvia y yo no soy fan de la lluvia y también hay mucho viento. Hoy tenemos vientos de 20 millas por hora. Eso es bastante. Ayer tuvimos alerta de tornado en Cincinnati. Es más, tengo entendido que el tornado cayó acá en Ohio. Cincinnati está en el estado de Ohio. Afortunadamente cayó lejos de Cincinnati. Por acá no ha habido daños mayores, pero donde cayó fue un desastre. Pero bueno, acá llegó parte de la tormenta y es la primera vez que yo experimento una tormenta así. Parecía que las ventanas de la casa se iban a romper de lo fuerte del viento. Yo tenía un miedo porque un par de semanas atrás, por viento más leves, se había dañado algo del tejado de mi casa, la casa que yo rento, que la verdad es viejita, pero está bien remodelada, ¿sabes? El punto es que se levantó, se dañó algo del tejado y un día cayó un aguacero y llovía dentro de la casa. O sea, no es que era una gotera. Chorreaba agua por la pared y tenía tres baldes recogiendo agua. Y justo en mi habitación, en el centro de la habitación donde tengo la cama, ahí se mojó el colchón, tocó mover la cama, poner los baldes, llamar al dueño de la casa para que arregle. Por suerte, mi tenant, mi arrendatario, es súper buena onda y lo arregló de inmediato. Pero ayer, bueno, hoy, una y media de la mañana que pasó la tormenta, yo solo pensaba, Dios mío, que no se vuelva a mover el tejado, por favor. Por suerte, no pasó nada, el tejado todo bien, la tormenta fue relativamente corta y pues amaneció todo soleado. Ahí me fui a caminar con viento y todo, pero yo disfruto mucho de caminar en el sol. Y menciono todo este mega historión porque, como mencioné en el episodio de Autenticidad, a veces siento que Dios y el universo me acomodan el clima en función de cómo es el tema que voy a navegar en el podcast, que, como ven en el título, es la envidia a su madre. O sea, aguas turbias, oscuras, tormentosas, o bueno, yo lo veía así. Y sé que mucha gente ve así a la envidia como algo malo. O sea, tanta es la maldad que es un pecado capital. Y muy honestamente que he venido postergando a hacer este podcast. No tienen idea cómo lo he empujado lo más que pueda. Porque desde que nació la idea de este podcast, yo quería hablar de este episodio. Pero sabía que iba a ser controversial, que iba a ser un poquito disruptivo. Y sobre todo, que me iba a tocar aceptar que fui una envidiosa. Que hubo una etapa en mi vida donde la sentí con tal intensidad que me cambió la vida. Y no para mal, o sea, al contrario. Ha sido de las mejores cosas que me ha pasado. Y con esta experiencia fue que dejé de ver a la envidia como un pecado capital y lo empecé a ver como una maestra de vida. Y por eso te invito a hacer dos cosas en este podcast. Primero, y si es posible, que agarres tu bebida de preferencia y la disfrutes mientras dura el podcast, regálate ese detallito. Mímate. Si no tienes tu bebida de preferencia, pues por lo menos tómate un vasito de agua. La mayoría no tomamos suficiente agua en el día. Así que segmento hidratante del podcast. El agua es vida y esto es una vida llena de vida. Así que hidrátate un poquito. Segunda petición. Mantén tu mente abierta. Ahora sí, empecemos desde lo más básico. ¿Qué es la envidia? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su definición? La palabra envidia viene del latín invidere, compuesta de in, que significa poner sobre, ir hacia, y videre, que significa mirar. Por lo que envidia, etimológicamente, significa poner la mirada sobre algo. Oxford Languages tiene dos definiciones. La primera es sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. La segunda definición es deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Ahora, saliendo de la parte muy formal, ¿por qué me gusta mencionar las definiciones? Porque, como mencioné en anteriores episodios, al ver la definición de lo que es en esta base neutral del lenguaje, se me hace muy evidente el paradigma que viste el concepto, o sea, la mentalidad que lo rodea, o los lentes con los que vemos este concepto. La envidia es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Aquí no se expresa que es algo bueno o es algo malo que carcome el alma. No, esto de que es malo, que es un pecado capital, es un paradigma, o sea, una creencia que vino de la iglesia católica. Según mi investigación por el internet, fue el papa Gregorio Magno a finales del siglo VI, o sea, a finales del siglo VI, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2023. Pero bueno, Gregorio Magno fue quien fijó para siempre los pecados capitales y pues entre ellos está la envidia. Y ojo que esto lo menciono con fines históricos, nada en contra de la iglesia y de ninguna creencia. A mí, muy personalmente, me gusta cuestionármelo todo. Y me pregunto, si este papa no hubiera incluido a la envidia como pecado capital, ¿con qué lentes veríamos a la envidia? Quizás sería una emoción menos satanizada o estigmatizada. Quizás sería un poquito más aceptada y hablada dentro de las emociones. Porque las emociones, incluyendo las displacenteras como el enojo, la tristeza, la envidia, no las experimentamos solo porque sí. Tienen una función y más vital de lo que nos imaginamos. Y esto ya es materia de psicología, por lo que te recomiendo que escuches el episodio de Psicología al Desnudo. Este es mi podcast de psicología favorito. El episodio se llama Las emociones y sus funciones. También tienen el episodio 36, dedicado a la envidia. Con estos podcasts aprendí muchas cosas que pude llevar a terapia. Y ahí en mi espacio personalizado, pude profundizar y reforzar cuál es la función de cada emoción. Y lo importante que es darles su espacio, lo importante que es sentirlas, incluyendo estas emociones displacenteras. Porque me están comunicando algo y siempre es para mi bienestar. Que al principio me costaba, como no tienen idea, porque tenía muy metido en el chip. Es malo sentir tristeza. Es malo sentir enojo. Es malo sentir envidia. Por lo que no me permitía sentir estas emociones. Y por ende, me perdía su función. Me perdía los beneficios que traían a mi vida. Pero, a ver, ¿qué beneficio me va a traer la tristeza? ¿Qué posible beneficio me va a traer el enojo? ¿Qué beneficio me va a traer la envidia? Y ahí también me tocó reformular, quitarme el chip, quitarme los lentes de estas emociones son malas y ponerme los lentes de todas las emociones son válidas y tienen su función. Y además, agarrar conciencia y hacerme responsable de cómo reacciono ante mis emociones. Porque eso es lo verdaderamente importante. No es lo que siento, es cómo reacciono ante mis emociones. ¿Qué acciones tomo? Porque hay formas funcionales y disfuncionales de expresar emociones. Aprendizaje de terapia. Pero, por ejemplo, si siento ira, tengo claro que no es nada malo. Ok, la siento es una emoción válida. Ahora, una cosa es canalizarla haciendo ejercicio. Y otra cosa es caerle de puñetes al primero que se me atraviesa, ¿sabes? Ahora, metámonos en materia de envidia. ¿Cuál sería esta función de la envidia? ¿Qué posibles beneficios me va a traer la envidia? Y este es un aprendizaje que tuve hace aproximadamente tres años de uno de mis primos, que también es de mis mejores amigos. Y puedo decir que de los maestros de vida que he tenido también. Se llama Israel. Él tiene un canal muy exitoso aquí en YouTube que se llama Emprende Rapeando. Isra es mi primo hermano. Prácticamente crecimos juntos. Y desde que yo tengo razón de ser, él ha sido fan del rap. Siempre escuchaba rap. Se aprendía de memoria todos los raps que te puedas imaginar. Me acuerdo mucho del artista Natch, que le gustaba mucho. Y específicamente esa canción de efectos vocales. Madre mía. Las veces que se la escucha cantar a él y a mi hermano mellizo porque los tres éramos de arriba para abajo los domingos familiares en la casa de la abuelita. Y bueno, Isra eventualmente empezó a componer y rapeaba en las reuniones familiares. Me acuerdo que hizo un rap para el día de la madre y también hizo un rap de superación, creo que era. Y los empezó a subir a YouTube. Y entre nosotros conversábamos porque yo también estaba en esta onda de YouTube. Yo empecé a subir videos en el 2015 que ahora son privados porque me dan muchísimo cringe. Porque decía olivoli, chicuelas y chicuelas maríos del internet. I know. Nada que ver con la comunicación de ahorita, pero de ahí venimos, ¿vale? El punto es que los dos teníamos nuestros canales de YouTube. Y yo tuve una época donde crecí. O sea, unos videos despuntaron, empezaron a llegar suscriptores. Y yo súper feliz. Mi primo, mejor amigo, apoyándome en todo, celebrando conmigo los pequeños logros. Y fue como que, guau, quiero tener la plaquita de los 100K. Y ese fue mi propósito de año nuevo por años. O sea, desde el 2015 prácticamente. Y todos los años me prometía que iba a subir un video semanal. Y no cumplía. O sea, subía por un par de semanas de vez en cuando. Y después paraba por meses. Y después volvía. Y prometía que iba a hacer video semanal, pero no cumplía. Y pues el canal nunca creció. Se estancó como en los 20K por tres o cuatro años. Y para esto, yo ya me estaba graduando de la universidad con mentalidad, ok, ya es hora de ser adulto. Tienes que conseguir un trabajo. Hasta aquí. Esto de hacer videítos. Y justo por esa época, conversé con Isra. Y me contó como que sus planes a futuro. Y él estaba súper enfocado en plan, voy a hacer mi proyecto de rap. Voy a subir un rap cada semana. Y también voy a cambiar mis hábitos. Voy a hacer ejercicio. Voy a alimentarme bien. Y también con una determinación que yo no había visto en mi vida. Así por lo menos de primera mano, ¿sabes? Y me acuerdo que hicimos una fiesta en mi casa. Había snacks, comida chatarra, alcohol. Y él, no gracias. Yo traje mi comida. Había llevado una tarrina con quinoa. Y a su madre la cantidad de chistes que le hicieron que ahora que hago retrospectiva, por más confianza y por más de que chiste, chiste que era, ¿por qué no pudo ser, bro, bien por ti, te apoyamos? No, tuvo que ser el chiste. Chiste que después toditos nos tuvimos que tragar porque lo volvimos a ver en un par de meses. Y mi primo estaba regio. O sea, se notaba la disciplina que había tenido con sus propósitos del ejercicio y la alimentación. Y todos los que en algún momento estuvimos, jajaja, Israel, que aburrido con tu quinoa, ahora estábamos de, oye, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? Y ahí fue su turno de reírse y disfrutar la situación porque nos decía quinoa. El secreto es la quinoa. Y esta disciplina también la tuvo en su canal de YouTube. Súper consistente con sus subidas, todo súper organizado. Y ese año llegó a los 100K. Y cuando me enteré de esto, de que llegó a los 100K, yo no me hallaba. O sea, porque una parte de mí sentía una felicidad y un orgullo profundo por él. Y otra parte de mí sentía una envidia igual de profunda. Y súper raro tener estas emociones como mezcladas, coexistiendo al mismo tiempo. Y esa fue una de las primeras veces que entendí a conciencia, y muy intensamente, que diferentes emociones pueden coexistir al mismo tiempo. No siempre es solo una cosa o solo otra. Somos seres muy capaces y muy complejos. Pero bueno, ahí en mi envidia recuerdo pensar, qué injusto. O sea, qué injusto que él en un año haya logrado lo que yo no logré en múltiples años. Qué injusto. No me parece. Estoy enojada. Y ahí fue como que, a ver, a ver, a ver, detente. Esto es mentira. Es lo más justo que existe. Y es merecidísimo su logro. Porque él hizo lo que tú nunca lograste hacer por años. O sea, ser disciplinada y ser constante. Y fue de que, ouch. O sea, cachetada de realidad y de mi propia conciencia. O sea, cómo te atreves. Deberías estar de mi lado. Pero no, o sea, fue de que agarra responsabilidad querida. De verdad, él se lo ganó con constancia y disciplina. Tú nunca lo lograste hacer de esa forma. O sea, toda esta situación me puso en las narices. El, hey, esto, este sueño, este objetivo es totalmente posible. Todos los que han tenido éxito en proyectos digitales y en la vida siempre mencionan constancia y disciplina. Y acabas de tener un ejemplo muy cerca de que es posible. En esta charla interna, lo siguiente que saltó a mi pensar fue, oye, tú nunca has sentido envidia de esta forma. O sea, es la primera vez que lo sientes tan intensamente. Y has visto a gente cercana y lejana alcanzar cosas grandiosas, increíbles. O sea, premios, viajes, títulos, cientos de cosas. Y nunca se te movió nada. Nunca sentiste envidia. ¿Qué significa esto? Y de ahí me di cuenta de que era algo que de verdad quiero, que de verdad deseo. O sea, de la infinidad de cosas que mi alma pudiera desear. Es esto. Y ese es el poder de la envidia. Su función es hacerte caer en cuenta mediante una emoción increíblemente intensa y displacentera que esto que tienes enfrente, que acabas de ver, es algo que realmente quieres. Porque aparte, no sientes envidia por todo. Y en las cosas que llegas a sentir envidia, es como que lo sientes con diferente intensidad. Entonces, si tú de verdad te permites reformular este tema y aceptas a la envidia como una más de tus emociones, de todas tus emociones que son completamente válidas, y le das su espacio, te permites contactar con ella, permites que te comunique lo que te tenga que comunicar, la envidia, puede ser una gran brújula para tomar decisiones, empezar proyectos, ponerte propósitos. Obviamente, si contactas con ella de forma funcional. Porque, recordemos, no es lo que sientes, es lo que haces al respecto, son tus acciones. Y cualquier emoción mal canalizada es del lado oscuro. Y la envidia no es la excepción. Porque lo que suele suceder con la envidia, y esto se explica hermoso y a profundidad en el episodio 36 de Psicología al desnudo, es que hay gente que reacciona ante la envidia con estas ganas de minimizar a la otra persona, interferir en su proceso, destruir su logro. Pero eso es como una ilusión, porque lo único que hace es eliminar este espejo que te está reflejando uno de tus deseos. No te acerca a lo que quieres, y encima le terminas haciendo daño a otra persona. O sea, clarísimo que esta no es una forma funcional de canalizar la emoción. Por otro lado, si tú ves a esta persona o a su logro como, primero, esto que es algo que quiero, lo reconozco y lo tengo claro. Segundo, que esta persona lo tenga es una evidencia de que es posible. Si es posible para esa persona, segurísimo que puede ser posible para mí. Y tercero, ¿qué tengo que hacer para alcanzarlo? ¿Qué tengo que mejorar yo para acercarme a este objetivo? Y tienes que ir para adentro. Que, mira, los factores externos existen y claro que hay limitaciones, pero están fuera de tu control. Hay factores internos y son los únicos que puedes controlar. Tienes que ir adentro y agarrar responsabilidad de tus debilidades y mejorar lo que hay que mejorar. Pero también tienes que agarrar responsabilidad de tus fortalezas y utilizarlas a tu favor. Y esto no es fácil. O sea, es muy cómodo buscar excusas, justificaciones, razones por las cuales otras personas sí tienen y sí logran. Y como tú no tienes y no logras, por X, Y y Z razones. Y vuelvo a hacer énfasis. Factores externos existen y son reales. El privilegio existe y es real. Pero todo esto está fuera de tu control. ¿Qué factores internos, y me refiero a hábitos, decisiones, sí puedes tomar, sí puedes hacer, para acercarte a esto que quieres, y no lo estás haciendo, por cualquiera que sea la razón que seguramente no es tan válida como tú te la pintas. El que quiere puede. Yo lo he visto de cerca, de lejos, y lo he vivido en carne propia. Y sabes que verlo de cerca impacta muchísimo. Yo le agradezco a mi primo por ser ese ejemplo, no solo para mí, sino para toda la familia y para todo su círculo de lo que es posible con energía enfocada, constancia y disciplina. De lo importante que es mantener la autenticidad en tus gustos, en tus talentos. Ahí está perfecto esto de sé tú mismo. Pero también construye tu mejor versión. Ponte manos a la obra en esas cosas que puedes mejorar para acercarte a quién quieres ser, a lo que quieres alcanzar. Que aparte, esto de tener ejemplos cercanos, además de vivirlo, como que volvió a entrar en mi radar con un discurso que escuché de Pamela Valdés, que es la CEO de Vick, la plataforma de audiolibros más grande de Latinoamérica, y también la casita donde viven mis dos audiolibros, en el discurso de Pamela habló de el famosísimo sueño americano. Y cómo los estadounidenses sienten que es posible ser astronauta o actor, deportista, todas las profesiones que te puedas imaginar, porque ellos tienen estos ejemplos de sus compatriotas. O sea, nacen y crecen con estas historias de éxito de personas de su misma ciudad o de su mismo estado. Por otro lado, en Latinoamérica sentimos como inalcanzable estos sueños o estas profesiones, porque no crecemos con tantos ejemplos o con tantos referentes. Sin embargo, esto ya está cambiando de a poquito, pero está cambiando. Y tenemos más ejemplos de latinos rompiéndola como artistas, empresarios, creadores, y eso va a crear un impacto muy positivo en las siguientes generaciones. Así que si estás en esa, tú sigue que estás inspirando a mucha gente. Y como que me fui un poquito fuera del tema, así que volviendo a la envidia, para mí ha sido una gran maestra de vida. Si yo no hubiera tenido esa experiencia, si yo no hubiera sentido con tal intensidad envidia ante el éxito de mi primo, yo no estaría haciendo esto. Todo mi proyecto digital, como lo es en este momento, no existiría. Yo estuve a punto de botar la toalla porque estaba estancada la vaina, ¿sabes? Pero eme aquí, todo fue perfecto, todo funcionó, tuve los aprendizajes que debía tener y creo que lo manejé de la mejor forma. Pero sí, pasé de ser la que subía videos cada cuatro meses a subir videos casi todos los días. Me da risa con la gente que me conoce en esta etapa y piensa, es que tú tienes el enfoque, el orden y la disciplina en el ADN. Corre por tus venas y yo, querida, si supieras lo que me costó, me conociste en mi mejor etapa. Y ojo, esto es algo que sigo trabajando porque sigo fallando, ¿sabes? Pero no me rindo. Yo sigo intentando porque una de mis fortalezas sí ha sido la persistencia. Y cuando trabajé en mi debilidad, que era la consistencia, a su madre, la fórmula para más poderosa que ha sido esto de persistencia más consistencia. Lección de vida, lección de vida. En fin, si la envidia te ayuda a identificar lo que quieres, entonces, ¿cómo me pongo manos a la obra? ¿Cómo dejo de procrastinar esto que sé que me va a acercar a lo que quiero? Y aquí tenemos a full circle moment porque el primer episodio de esta temporada de invierno del podcast fue justamente sobre eso, cómo dejar de procrastinar propósitos y objetivos. Ahí te dejo el link en la descripción. Y con esto cerramos la temporada de este podcast. Misión cumplida, ocho episodios. Y si llegaste hasta este punto del podcast, porfa, comenta el emoji del paraguas con lluvia. Este fue el emoji que inspiró el bonito color violeta que estuvo presente en todos los artes de los episodios. Me gustaría saber cuál fue tu episodio favorito del podcast y por qué. Te agradezco infinitamente por haber sido parte de esta temporada. Espero que hayas aprendido muchísimo. Yo he aprendido muchísimo y voy a integrar todos estos aprendizajes para la siguiente temporada que va a estar disponible a partir del 8 de mayo. El podcast se va a tomar un mesecito de vacaciones, pero en mis demás redes sociales voy a seguir compartiendo contenido todos los días. Entonces nos estamos viendo por allá. Por aquí me despido. Como siempre, te apapacho con el alma.